La prisión federal de Bolingbroke, donde cientos de hombres y mujeres han sufrido bajo el mandato de este hombre, ahora es nuestra. Se os proporcionó un ídolo falso para evitar que derribarais esta ciudad corrupta y sucia, pero ahora yo soy la ley, uniros a mi y juntos acabaremos con la opresión policial que rige actualmente. Yo soy la oscuridad, soy la nueva ley.